qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con un top 3 de altcoins en memecoins ya sabemos que nosotros nos especializamos podríamos decir porque la mayoría de nuestros vídeos son de memecoins y vamos con las mejores altcoins de este mes en memes pero antes de eso les recuerdo que pueden ganar 10 tokens rebuto totalmente gratis registrándose en el link que voy a dejar en la descripción de este vídeo y bueno mi tercera que acabo de decir la tercera la del top 3 será kishu inu realmente pienso que esta moneda han estado haciendo bien su trabajo últimamente ya tiene una comunidad gigante que realmente cada vez está creciendo más ya tienen su white paper a pesar de que su página web me parece malísima y todo sí pero además que esta moneda está en la red de terium así que no es tan fácil moverla como algunas de las pinas marchen y es una moneda que realmente la comunidad cada vez más crece si uno ve su twitter se va a dar cuenta que la comunidad de ellos es de 60 mil personas no cualquier pero no cualquier proyecto puede alcanzar esta cantidad de seguidores y uno mira los tweets que hacen y son realmente realmente muchas las personas que comentan y que hablan de esta moneda así que en el top 3 podría decir que kishu inu sería una posible altcoin de este mes de lo que queda de este mes aunque sabiendo que el bitcoin se está arrastrando todo todo realmente está bastante difícil sin embargo podemos ver que aquí si se están haciendo varias updates y que la toquen lo va a alistar me parece está subiendo en holders que no es tan fácil desde la red de terium a diferencia de la binance y conseguir 100k en en binance es súper fácil en la red de terium conseguir 100k es un algo bastante grande realmente no es nada fácil y vemos que se está listando en muchos exchange diferente y eso está súper bien además que ya está auditada así que podría ser un gran proyecto por esto que está ellos presentando a la gente y bueno otra la segunda para mí y un proyecto que no mucha gente conoce sin embargo ya hemos hablado en este canal de esta moneda y es que catecoin es una moneda meme y que quiere crear su propia red social realmente esto me encanta y me parece que es una moneda que tiene bastante potencial comparándola con otras monedas que realmente creo que le falta mucho y que simplemente son una build copia como simple poner shiva acá y te vas a dar cuenta que haya miles de proyectos shiva cantidad que simplemente copian el nombre y copian el proyecto literal para estafar a las personas no solamente pasa con shiva también pasa con moon veremos muchos proyectos que se llaman moon también pasa con a ver con estar también vamos a ver muchos proyectos que de estos meme coin y ahorita estamos en un alza de meme coin a full y realmente necesitamos una depuración y ver cuáles son los proyectos que realmente se van a quedar y cuáles son los proyectos que realmente no deberían nos prestarle ni siquiera atención porque son proyectos que a la final van a terminar estafando a la gente y haciéndole perder dinero y bueno seguimos con kate coin aquí esta gráfica no está bien nos venimos acá que ésta si está bien y nos damos cuenta que ha tenido una caída super grande super grande super grande realmente pero a la salida del proyecto fue espectacular la subida ya personas que pudieron lograr vender en este en este acá arriba tuvieron unas excelentes ganancias sin embargo creo que hay una nueva oportunidad de entrada a este proyecto podría decirse así porque realmente no creo que caiga mucho más de lo que del precio de salida así que habría que esperar y ver qué tal vemos en las compras y en las ventas que la compra sigue siendo bastante alta lo que vemos que las cantidades de compras no son tan altas y por eso tal vez no esté subiendo y por último y primer lugar de altcoins siempre va a estar shiva bueno siempre no pero en esta ocasión está allí o decir que shiva ha estado cayendo muchísimo y la gente está muy asustada así realmente entiendo eso que la gente está súper súper asustada pensando que van a perder dinero y sí pero la comunidad y lo que ya ha hecho shiva creo que ya es para quedarse no creo que en este precio se vaya a quedar shiva y viendo la capitalización del mercado cada vez sube más a pesar de que su precio no está subiendo mucho la capitalización sigue subiendo y sigue yendo muy bien todo esto así que esperemos que a largo plazo porque si quieres olvidar una moneda tienes que pensar no en una semana no en un día porque veo que hay personas que también pasan todo el día viendo la gráfica y viendo a ver si cayó un centavo si cayó un número si hay otro número y realmente si van a hacer eso se va a comer la cabeza y van a terminar vendiendo así que simplemente si ustedes confía en un proyecto no lo miren a pesar de que una shit coin podría decirse que no está mal este proyecto tiene una un límite la moneda no es infinita así que hay personas trabajando atrás de esta moneda trabajando en el proyecto así que simplemente queda esperar o sea no veo que sea algo que que vaya a caer siempre obviamente y que gente los que piensan que sí va a caer toda la vida no va a caer toda la vida simplemente tengan paciencia tan paciente tengan un poco de valentía porque para estar en estos mercados hay que ser bastante valiente y cabeza fría y cabeza feliz y que relajaos que ya llegará la época alcista y pienso que no va a faltar mucho para que llegue eso pero claramente en este mercado no sabemos realmente que puede pasar pero espero que se hayan informado de diferentes proyectos que ustedes mismos pueden investigar si no conocía shiva si no conocía cate con si no conocía aquí su vino ahora tienes la oportunidad de conocerlo y abrir conocer esos proyectos leerlo ver qué te parecen y si te parece bien invertir eso si a ti mismo te parece bien y bueno estas para mí serían las tres al coin que se van a venir pronto a mi parecer no creo que sea mañana mismo como lo de como lo he dicho pero va a suceder pronto si se dan cuenta también hay proyectos que tardan muchísimo en subir por ejemplo cardano no crean que para llegar a este precio cardano se tardó un mes dos meses o tres meses que es lo que lleva la chiva la chiva apenas salió en febrero podría decirse y miren lo que se demoró cardano para subir aproximadamente dos años para que pudiera llegar la época alcista así que gente cálmense relájense y las criptomonedas y van a funcionar pero tienen que tener mentalidad de leones y aguantar gente espero le gustó este vídeo no se vayan sin darle like suscribirse para más vídeos como esto si quieres que siga haciendo más vídeos así comentar lo grow me ayudaría muchísimo con próximo vídeo